Estas más como estaban contando del tema Vengadoras, pero hoy no los vamos a tocar. La nueva integrante de Esto es Guerra ha venido un poco a abrir su corazón y quiere hablarnos de estos detalles, darnos más luces de esta nueva relación junto con Gino Acereto. Ustedes saben que el día de ayer pues se molestó muchísimo a Michelle Soifer porque no le ha gustado mucho esa amistad. Qué difícil es, ¿no? Estar en un grupo, en un programa nuevo. Ella es nueva, ustedes saben pues, ¿no? Que la han bautizado de esta manera, pero ella ha tenido que sacar la cara, sacar su carácter adelante y además enfrentar el tema por esta fotografía. Vamos a ver. Ahí está, Yamin. Chapa tu micrófono y cuéntame un poquito, porque ya no es almuerzo, Yamin. No, no. Es el postre, es el postre. Es el postre, chicos. En verdad he venido a hablar de todo un poco porque yo me siento cómoda con esta producción, trabajo con ustedes hace tiempo y me siento cómoda y quiero contarles todo lo que en verdad se pueda contar. Claro, te estamos conociendo un poco más de verdad. Y bueno, has terminado una relación de tres años con Jesús Neira, que también lo conocemos muchísimo. Después vamos a tocar el por qué, quizás quieras contarnos, pero qué cerca se te ve bailando con Gino. Pero es que cuando uno baila salsa, no bailas a tres metros. Era salsa sensual, chicos, salsa sensual. Además es un baile donde denotas que parece ser que ya has olvidado por completo el pasado y más bien te alegra y que se siente bien. Bueno, bueno, yo voy a sacar una lanza a favor de la mujer. Es intercambio epitelial. No estropeemos lo que está a punto de empezar. No sé, que yo bailé con alguien no significa uno que me había olvidado de todo el pasado. El pasado está ahí y uno tiene que aprender de eso siempre. Pero muy entusiasmada, ¿verdad? Pero estaba contenta, estaba feliz. Estaba feliz. Estaba divirtiéndome, bailando. No solamente bailé con Gino, bailé hasta con el señor Peter Fajardo. Pero solo te somaron fotos con él. Pero las fotos son el viernes en Aura, ¿no? No es de la parámbula. Exacto. Se fueron a Aura. No fuimos en grupo. Fuimos en grupo Aura a divertirnos como cualquier persona de nuestra edad. Ya. Pero más allá de eso, yo sabemos que cuando sales... Ya después voy a hablar porque un pajarito me ha contado muchas cositas que el público también se quiere enterar. Pero antes vamos con este ampay que causó la polémica entre estos personajes. Vamos a ver qué pasa y... Seguimos pronto. Claro. Que... Que tú dejaste nuestra relación de amigos cuando viste entrar a Yasmín. Porque, no sé, quizá te pareció más fácil inventarlo por ese lado con ella. O sea, me pareció rarazo porque creo que todas en este mundo de juego, esta mente nos conocemos y hay códigos, ¿no? Es como que yo vaya con el ex de mi amiga. Respeto a los códigos. Tú y yo no somos mejores en mí. Si hubieras sido tu enamorado, jamás lo miraría. ¿Has sido tu enamorado? No es la firme, dice. Ella dijo primero que no son las que se están distrayendo. No soy muy distraída nomás, ¿ah? ¿Qué? Nunca me meto con nadie. Soy la persona más respetuosa que existe. Y solamente te hice una pregunta. ¿Por qué tocas el tema códigos tratando de dejarme mal si tú y yo no somos amigas? Contigo y conmigo no hay código. Eso me va a quedar a mí muy en claro. ¿Esto es qué? Nosotros tenemos peleados, podría decir, más como una semana, más o menos, o dos. ¿Peleados que han terminado, han sido enamorados, han terminado? Somos amigos. Yo también soy su amiga, ¿cuál es el problema? ¿También le has dado un beso? No. Ah, no, todavía. No, 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 a mis amigos yo no los beso. Yo tampoco. Pero cada vez mis amigos ya han dicho que los besaron. Sí, porque hemos salido antes. Ah, pero ya, pero por eso te digo. Yo en verdad no beso a mis amigos. Bueno, las caritas lo dicen todo. ¿Te interesa hacer esto, Yasmin? Me parece un chico lindo. He pasado tiempo con él ahora estos días. Y lo digo porque no tiene nada de malo. Me parece un chico correcto. Yo no entiendo en verdad. Porque si es una pregunta. Cuando dices no somos amigas, cuando dices yo no beso a mis amigos, significa que tampoco tendrías el más mínimo reparo si es que te interesara en algún momento estar con lleno de acereto en aceptarlo. Si me gustara tener algo con él que me parezca decir que está bien, ¿por qué va a estar mal? O sea, lo aceptarías. Por supuesto. Ajá. ¿Por qué sí? Amén. ¿Qué? Por supuesto. ¿Por qué va a estar mal si yo no soy amiga de ella? Yo la conozco, yo sé quién es ella. Sí, lo has contado. La respeto a ella un montón. Pero yo no le echo nada malo. Número uno. Y número dos, es un almuerzo. Y es un baile. Lo triste es que Michelle te está prácticamente acusando de acabar con su historia de amor. Por Dios. No soy por mi culpa. Pero nunca tuvo un inicio de esa historia de amor. Nosotros queremos compartir, antes que me sigas contando, un directo más ya para terminar con esta historia y que nos quede claro, ¿no? Este círculo de amor en Esto es Guerra. Veamos. Ajá. Cachete con cachete. Espérate, que estamos analizando. Y pechito con pechito. Así se baila. Y ombligo con ombligo. Lindo, lindos, lindos. Son las fotografías que nos ha llegado aquí. Bailar pegados es bailar. Ahí están con una de las vengadoras, departiendo. Ahora, esta relación amical se está construyendo. Cada vez hay cosas lindas entre ustedes. Sabemos, por ejemplo, que cuando salen de Esto es Guerra, se van juntos. De repente el Tejala se quedan conversando así. Seguí altas horas de la noche. Quizás hasta las 5 de la mañana. ¿Qué tanto habla que a mí Pinedo con Gino hace? ¿Qué hablan? Hablamos de un montón de cosas porque recién nos estamos conociendo. Y cuando tú recién conoces a una persona tienes miles de preguntas. Pero si te quedas hasta las 5 de la mañana para conocer a una persona es porque quieres darle algo más. ¿Qué más le quieres dar? En verdad, no es que nos quedemos hablando hasta las 5 de la mañana. El día que hablamos por Whatsapp esta tarde fue porque yo salía de un evento. Él estaba en un evento, era tarde. Y es verdad. Pero, ¿hay un interés en demasía de tu parte por querer conocer más allá a Gino? La verdad. Yo soy una persona que deja que las cosas fluyan como tienen que fluir. ¿Quieres que fluya más rápido esto? No, yo no quiero tener ahorita una relación. Yo no quiero ahorita. Eso quiero saber. O sea, tú ya volteaste la página, ya olvidaste a Jesús Negra. Sí, parece que Jesús es una persona bien importante para mí. Ha sido una persona bien importante para mí. Pero que paz descanse. Yo lo respeto un montón. Pero que paz descanse. Pero ya es finado. Oye, porque acuérdate de esas imágenes, ¿no? Lo comentaron muchísimo en los diarios. No, me acuerdo bien. Me acuerdo bien. Claro, viendo a Lucía ahí parada en la esquina esperando que pase Jesús. Era un código, una clave, ¿no? Por Dios. Una clave secreta ahí que le dijo, ya, te espero afuera. Y entonces pasa en el carro de Jesús, tu ex. Si ellos no tuvieron nada que esconder, pudieron haber salido juntos de ahí. Me supone que lo que no fue en tu año no te hace daño. ¿Por qué no en mi año? No, pero la acaba de dejar bien claro. Si se escondía, algo pasaba. ¿Por qué no en mi año? ¿Quién dice que no estábamos? Es que no habla ahí en claro. O sea, esas imágenes ocurrieron. Parece que sí estaba porque efectivamente nosotros estábamos peleados y acabamos de terminar hace tres días. Entonces ya no estábamos. Porque, ¿sabes qué? No, no estábamos, pero te hicimos tres años. Ahí se escondió. No, no un día. Yo no fui una chica con la que salió ahora la que besó. Yo fui su enamorada. No, claro. Atención, Michelle Seifer. Agarra esa flor. Ahora, nos cuentan también los amigos de los medios que desde Chile, Angie Quibasca mete su cuchara en esta situación. No puede ser. Es que es guerra. Claro. Es que es guerra. Como tiene un amor profundo a Lucía Oxenford, ella ha contado algo. Pues no, una evidencia dice de que no era la primera vez que Lucía entraba al departamento de tu ex enamorado. Y que constantemente ya ella visitaba el departamento de Jesús. Santo Cristo. Si eso es verdad, solamente ellos lo saben. Y él es bien grandecito. Pero tú no indagaste. Yo no le voy a enseñar a él nada, ni él a mí. Si él considera que lo que hizo está correcto, está correcto. Yo no le voy a, yo no tengo por qué etiquetarlo ni juzgarlo. Pero cuando lee esas cosas. Él para mí es una persona muy buena, es un chico súper, súper respetuoso. Y si se equivocó, se equivocó. Porque incluso el papá de Lucía salió a decir que le encantaría pues que Lucía esté con tu ex. Porque se conocen desde niños. Esa es la opinión de él y yo la respeto. ¿La respetas? Bastante, porque yo jamás me pondría a discutir o a decirle algo a un señor. Y esa fotografía que salió tú y Lucía como amigas, con la boquita así. ¿En qué momento fue? Cuéntame. ¿Me deben respetar los códigos, Lucía? Esa risa. Cuéntame, pues ya me... Lucía es una chica joven, es una chica linda. Y yo no voy a hablar de ella porque... Porque yo la respeto a ella. Y si yo hay algo que respeto un montón, esas son las personas que están atrás. Yo no creo que la familia tenga por qué sentirse lastimada con esto. ¿Después de ver esas imágenes volverías a tomarte una foto parecida? No. No. Oye, pero Jesús Leira ya sabe que... Ya se enteró que Gino te invitó a salir, ya sabe que están... ¿No? En amigos. No sé si está viendo el programa, pero yo no hablo con... Ya no hablas más. Ya, después de tres años, o sea... Está enterrado. No, por ahora no, yo creo que hay que darse un tiempo para respirar a ambos y en algún momento podremos ser amigos. Porque no ha habido tanto cariño, no tiene por qué haber maldad y odio. Porque ¿qué tiene, por ejemplo, Gino que no tenga Jesús? ¡Oh! Bastantes cosas porque todas las personas son diferentes. Ellos no se parecen... Cada persona tiene algo especial. ¿Qué tiene de especial? Chicos lindos, ángel, usan los chicos lindos. ¿Qué tiene de especial Gino, por ejemplo? Me parece un chico súper sincero y bueno. Ah, o sea que en Gino valora su sinceridad. Bastante, me parece un chico bien bondadoso. ¿Y crees que él no cometería el mismo error que tu ex pareja? Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Lo mejor que hace. Oye, pero no te da miedo un poco enfrentarte a Michelle Soifer, porque la conocemos que es como una leona. Pero yo no me enfrenté, yo nunca quise atacarla, yo no le falté respeto. Yo simplemente no dejé que ella me lo falte a mí. Pero le cambia el rostro a Michelle Soifer cuando se enfrenta contigo. Parece que no le gusta nadita que tú la pongas y la saques al fresco. Pero ¿por qué me voy a caer callada? Aparte tú eres nueva, o sea, en el programa. Te imaginas entrar, pero entraste con todo. Eso es lo que me gustaría tener. Pero es que es mi carácter. Parece que Michelle te ha dado una mala bienvenida o quiere coger un poquito de tu fama de novata para colgarse, ¿no? Bullying. Quizás ella si no tiene pareja, si no juega con amigos, se le va la magia a Michelle. Bueno, yo en verdad nunca quise pelearme con ella. Esa conversación, esa discusión era entre ellos dos. Cuando ella mencionó el tema códigos insinuando que yo le falté respeto, yo tuve que decir algo porque yo no voy a dejar que ella ni nadie me pisotee. Yo no le falté a ella para nada. O sea, que yo salga a almorzar, que yo salga a bailar, que yo me vaya al cine no significa nada. Vamos a ser abogados del diablo. ¿Tú habías visto que Gino y Michelle había cancioncitas, había videos? Videos con besos. No sé, otro besito. Pero nada formal, pues Ricardo. Nada formal. En todo caso, no lo pensaste dos veces antes de tomar la decisión de bailar cachete con cachete, pechito con pechito. Si yo agarré y me dice, vamos a almorzar, yo no estoy haciendo nada malo, entonces lo último que voy a decir es, ay, ¿qué dirán? ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada malo. Pero imagínate, imagínate cómo se sentiría también Gino a pesar Ezi, ¿no? Imagínate cuando estaba también con Nathalie, ahora ya cuesta con Nathalie. Entonces, son cosas que pasan en el barrio. Pero lo que quiero saber es, sinceramente, que tú nos digas la verdad. Y a mí, tú ya probaste de esa bit, ya besaste a Gino. No, para nada. Si yo lo beso es porque es mi enamorado. Dios. ¡Ay, ella quiere formalizar! Tiene que haber propuesta de por medio. Tiene que haber propuesta de por medio. ¿Y si mi ser como mujer te dijera, fuera del programa, oye, Yasmín, que sí, que hay algo más, que en la tele no sale, por favor, deja de verlo. Si ella está enamorada de él y él me dice que está enamorada de ella, yo no te quiero. Pero si él no te dice nada, pero ella como mujer... Pero si él le ha dicho en vivo que lo de ellos no fluyó. Claro, qué vergüenza, me muero. Si ella te lo pidiera y te dijera lo nuestro, yo sí estoy enamorada de él, quiero intentarlo. ¿Pero dejarías el camino libre, sí o no? Sí, porque yo ahorita quiero estar sola y yo no quiero tener una relación con nadie. Tú no quieres, pero Michelle parece que sí quería tener algo más serio. Ella le besó, ella le ha besado. Y ellos quisieran tener algo, es una conversación entre ellos, una pareja, una relación. Es de dos, yo ahí estaba sobrando. ¿Tú qué sientes que estás ahí? Ella fue la que me atacó y yo no me voy a quedar. ¿Tú qué sientes que caminas por ahí, por los sets, ves todo, te das cuenta de todo? ¿Ves que hay un resentimiento ahora entre Michelle y Rino? ¿Ves que se han distanciado un poco después de estar tan juntos? Mira, en verdad no es que esté mirando y esté pendiente de cada uno de ellos. Yo creo que no tendrían por qué pelearse. Son dos personas que están trabajando juntos. Ese es un programa que lo ven niños y no tenemos por qué dar un mal ejemplo. En verdad, yo ayer le dije a ella, si tú tienes la humildad de decir que patinaste hablando de conmigo, yo tendré la humildad de pedirte disculpas por haberte respondido. Por tú lo dijiste, pero ella no quiso. Pero si Rino siguiera adelante, ¿tú tendrías problemas en darle el sí como enamorado? Pero yo ahorita, para mí, para mí él es un chico lindo y es mi amigo ahorita. Si yo mañana pasado me enamoro de él, ¿por qué voy a decir que no? Pero qué te dice ese corazón brilla. Para ser más letal, ¿te importa mucho o poco que esté Rino distanciado de Michelle? En verdad, es problema de ellos, no el mío. Amén, poco en poco. Pero ahora, un ratito, vamos a dejar a Michelle descansando, debe ser el programa. Dice, bueno, cuando yo vaya a ver. Nos va a matar. Vamos a dejar a Michelle, soy Fede, cosadito. Leona. Un poco a la Leona y tú de las cobras, que nos hables sinceramente. Ya, olvídate de todos los antecedentes. Tú ves un futuro, algo serio. ¿Con Gino? Ah, respondíte porque caía. Esa risa muy nerviosa. No, fue nerviosa. En verdad, yo ahorita te puedo hablar de mí ahora y no en futuro porque yo, no sé, tú deberías leerme ahorita la mano a ver qué me dice. Tienes el corazón partido. Pero ese silencio dice mucho. Pero yo ahorita no estoy preparada para ni siquiera pensar en salir con alguien. Pero ¿cuánto tiene que pasar para prepararte, Yasmin? Pero no prepararme, eso no es algo que se mira. Yo no te puedo decir una semana, dos semanas. Yo creo que eso es algo que va a pasar y ya es un momento de sentir bien. No estás preparada para salir, si estás preparada para bailar, si estás preparada para chatear, si estás preparando el camino para qué. Estoy preparada para estar sola y divertido. Tú sabes una cosa que me encanta verlos cuando juegan juntos, cuando se ayudan, cuando se dan al amor. Pero es que somos amigos y es divertido. Qué solidaridad, qué solidaridad. Oye, un beso. Mándale todo nuestro cariño a Gino, de verdad nos encanta. Él en sí es un chico lindo. Es un chico bueno y en verdad siento que en algún momento han hecho que él quede como malo. Y en verdad es un chico bien bueno. Yo creo que las cosas cuando no se dan, no se dan. Hay que tener un poco de respeto. Vamos a ver que las cosas se vayan de la mejor manera. Palabra de Cobra. Vamos a ver qué pasa más adelante. Yasmin, quédate conmigo.